La historia que les vamos a contar los va a transportar algunos años, unos 15 mil años. Nos vamos a llegar a un lugar donde existían grandes animales que podían pesar hasta 10 toneladas. Jessica Cermeño nos habla de El Lago de los Mamutes. Esta es la base aérea militar de Santa Lucía, en Zumpango, en el Estado de México. Está ubicada a poco más de 30 millas de la capital mexicana y es el lugar donde ya se construye el nuevo aeropuerto internacional del centro del país. Pero apenas comenzó la construcción, estas máquinas excavadoras se toparon con un mundo habitado por gigantes mucho más majestuosos que estas imponentes grúas. Estamos considerando un aproximado de más de 200 individuos de mamut. Rubén Manzanilla es doctor en antropología y un renombrado arqueólogo mexicano. Dirige un batallón de medio millar de personas que tienen la colosal tarea de sacar cuidadosamente a la luz los huesos del que apunta a ser el cementerio de mamuts más grande de todo el planeta. Aunque también han encontrado otras especies. Caballos, tenemos también cinco caballos y huesos de animales menores, incluso peces del lago. Visitamos el aeropuerto de Santa Lucía para conocer este maravilloso descubrimiento que comenzó con la construcción de la terminal aérea, uno de los proyectos estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Manzanilla fue llamado para participar y con él llegó el arqueólogo Edgar Leal. Su tarea era vigilar porque en la zona ya se habían registrado descubrimientos de mastodontes. Fue cuando comenzamos a restringir el área y se empezó a planear la excavación de la misma. En un mamut la defensa es su característica más conocida, sus grandes colmillos. Los que han sido encontrados aquí son columbi, una especie que antes de extinguirse habitó todo el norte del continente americano hasta Costa Rica. El arqueólogo Leal nos contó que era el animal más grande de su época. El mamut columbi podía llegar a medir hasta cuatro metros de alto en cruz, de cuatro a seis metros de longitud y llegaban a pesar entre ocho y diez toneladas. Ni Leal ni Manzanilla se imaginaron jamás que los reportes de tesoros encontrados se repetirían cientos de veces. Hoy Santa Lucía es noticia mundial. Tenemos un promedio de cuatro hallazgos por semana. Por eso el equipo también creció. Hoy participan 42 arqueólogos, expertos en ADN prehistórico, la vulcanóloga que supermisa la constante actividad del volcán Popocatépetl y hasta restauradores de arte. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de la construcción del aeropuerto, les ha destinado 400 ayudantes porque la labor no es fácil. Deben trabajar sobre los restos con cuidados extremos. El capitán Jesús Cantoral fue designado como el contacto entre militares y arqueólogos y como buen soldado ha cumplido la orden con creces. Gracias a esta colaboración nunca vista en México, los expertos en el pasado cuentan hasta con escáneres militares y modelado en tercera dimensión para registrar sus descubrimientos. Justamente la historia de nuestro país, de lo que sucedió en nuestro territorio, también es un asunto de seguridad nacional. Últimamente las baterías se han enfocado precisamente en entender qué ocurrió en estas áridas tierras para que tantos animales se extinguieran aquí. Y lo que han encontrado es fascinante. Hace más de 15 mil años esto era un paraíso. Era un gran lago toda esta zona y alrededor era un gran pastizal, pero el pastizal también tenía un pantano. Los mamuts y otras especies se acercaban al lugar a saciar la sed, pero en tiempos de sequía este piso arcilloso era una trampa de muerte para seres que pesaban varias toneladas. Por eso muchas de las dos lamentas fueron encontradas en esta posición, con las patas completas pero lastimadas de la parte superior por los carroñeros. Así, cada vez que descubren un hueso se restringe la zona, pero el capitán Cantoral nos asegura que esto no retrasa la construcción del aeropuerto. La terminal aérea comercial deberá estar terminada en el 2022, por eso aquí las manos nunca sobran. En toda la base elaboran a marchas forzadas más de 56 mil personas. Adriana Castillo es una de las restauradoras encargadas de desenterrar cuidadosamente estos tesoros, en los que ya se cuentan una veintena de mamuts casi completos. Y para lograr su misión utiliza cualquier herramienta que proteja los huesos. Son de otras profesiones, de hecho, nos basamos en brochas, instrumental de dentista, utilizamos también palillos de bambú. Hasta ahora ni investigadores ni militares han encontrado vestigios de interacción humana con estos prehistóricos animales. Y afortunadamente el trabajo de todos estos osados exploradores podrá ser admirado por cualquiera muy pronto. Según los planes, el museo que presentará todos los descubrimientos arqueológicos encontrados aquí abrirá sus puertas en abril del próximo año, incluso antes de que esté listo el aeropuerto. Además, habrá un centro de investigación que abrirá sus puertas antes que el museo, todo auspiciado dentro del presupuesto de la terminal aérea, que para el 2021 es de más de mil millones de dólares. Por eso aquí el optimismo se siente en cada brochazo. Estamos hablando de una colección que calculamos, nosotros va a llegar o sobrepasar los 25 mil huesos al final de esto. Y va a tener un lugar digno para su resguardo. Para este batallón que lucha con devoción por mantener vivo lo que ocultaron el polvo y el tiempo, desenterrar a estos seres mágicos es mucho más que un logro histórico, es algo personal. Es definir a México antes de que siquiera existiera. Tantos miles de años ahí enterrado, oculto y que tú seas la primera persona que lo ve, esa es la satisfacción que a mí me deja. Es lo imponente del paso del tiempo, o sea, el paso del tiempo no se detiene. Quién sabe, a lo mejor dentro de 30 mil años nos van a estar investigando a nosotros y vamos a dejar ahí los elementos necesarios para que traten de comprender cómo vivíamos nosotros, justo como ahora lo estamos haciendo. Y por eso ellos creen que vale la pena seguir.